Vivimos en ciudades que cambian a un ritmo vertiginoso. Al recordar las ciudades y los pueblos de mis abuelos, me vienen a la cabeza modos de vida que han ido desapareciendo. Tantas y tantas cosas que ya no pueden encontrarse en la ciudad donde vivo, que me pregunto qué se ha perdido y qué se ha ganado en este devenir apresurado. Yo vivo en el barrio de Delicias, en Zaragoza, y por lo que me cuentan, no siempre ha sido como lo vemos hoy en día. Así que me he propuesto preguntar a mis vecinas y vecinos acerca de su historia, desde sus orígenes, allá por el siglo XIX. Sé que los huertos han formado parte del barrio. Quiero descubrir cómo era antes, ver qué huertos hay ahora. Y quién sabe, puede que por el camino me encuentre nuevos proyectos. En esa segunda mitad del siglo XIX ocurren unos antecedentes que se enmarcan ya el diseño, las pautas, de lo que va a ocurrir en el desarrollo urbano del conjunto de Zaragoza. Alguno de esos hechos es, por ejemplo, y quizá de los más importantes, es la llegada del ferrocarril a Zaragoza. Llega en 1861, la primera del ferrocarril procede de Barcelona, es una línea que se llama Alsasua-Zaragoza. Igual que ahora, en aquella época, en Las Delicias, casi todos los que vivían eran emigrantes. Lo que pasa es que en lugar de venir de África, de América, pues veníamos de pueblos que están muy cerca de Zaragoza. Y también, una vez que llegaron aquí, necesitaban también residir en algún lugar. Otro hecho muy importante, la industria, que se estableció en el conjunto de Zaragoza, precisamente alrededor de las estaciones de ferrocarril. Entonces, toda esta gente venían atraídos no por la cosa agrícola, sino por la cosa industrial. Esto es lo que favoreció principalmente el nacimiento de los nuevos barrios de Zaragoza. A principios del siglo XX eran todo campos y torres. Solamente había 75 casas en el año 1910, o sea, muy pocas. No, ya eran todo campos hasta allá, casi hasta Casa Blanca. Hasta la Romareta eran campos. En la Avenida Madrid hablaba la gente que antes de arreglarla, de edificarla, eran torres con sus huertas. Torres entendida en el sentido de Aragón, como lo entendemos nosotros, como casas de campo. Entonces, en estas torres, al igual que en las parcelas pequeñas, la construcción de las parcelas pequeñas, tenían un corral en la parte de atrás, bueno, pues estas torres, más o menos grandes, a veces tenían almacenes para guardar los aperos de la labranza, de uso diario, y luego tenían, pues algunos tenían huertos dentro de sus corrales, dentro de sus propiedades tenían corrales y también tenían sus cultivos, sus hortalizas, etc., sus flores, etc. Pero muchos de los labradores, por parte de mi madre, los labradores salían con sus chazores o con sus mulas de aquí del barrio y tenían la tierra a la vuelta, para que lo entiendas. Otros tenían torres en la vuelta y vivían también en la capital. A la edad de 5 años, nací en el 67 en Salamanca, y me vine aquí pequeño a una zona de Zaragoza donde había campos, un centro psiquiátrico donde los pacientes cultivaban y hacían unas prácticas de terapia. Ese terreno era propiedad de Manuel Dronda Azcárraga. Donó o legó a la Diputación Provincial de Zaragoza la propiedad que tenía en la zona esa del psiquiátrico. Pero que era de 1.686 hectáreas, para fines benéficos, expresamente para fines benéficos. El hospital psiquiátrico que le llaman ahora, pero entonces le llamamos manicomio, era muchísimo más grande y había mucha huerta que la llevaban los internos. Desde mi terraza se veían mañana sí, mañana también, como los pacientes y la gente preparaban la tierra o la regaban levantando la zanja, o sea, la tápica esa de la acequia. Aparte los internos salían, los que estaban en mejores condiciones, claro está, con un mulo y un carro a buscar estiércol. A las diferentes baquerías que había por allí, con el estiércol ese lo recogían los internos y lo utilizaban para la huerta suya. Por la alberca esta, que subía un poco, estaba cerca de la tapia, pues saltábamos a las plantaciones de alberjeros, no tanto para coger alberjes, sino por el morbo después de que te viera uno de los locos, que ni siquiera te perseguían, pero te veían, ¿no? Y entonces te entraba ahí la adrenalina, corrías, saltabas la tapia otra vez y que no te habían cogido, ¿no? Eso era... Luego hay otra propiedad que es la de Castillo Palomar, lo conoce todo el mundo. Castillo Palomar porque el edificio en el que residían se asemejaba a un castillo. Almenado, hay fotos, fotografías por ahí, que podemos apreciar. Con el cual aparece, pues bueno, la fisonomía de este edificio. Este tenía una extensión de casi mil hectáreas. O sea, hay otra extensión grande, por eso la quiero citar también, ¿no? Zona verde entre comillas, porque el Castillo Palomar era una gravera, había cuatro matojos por el suelo, había algún pino. No era verde verde de vegetación, pero sí que era zona de campo, o sea, libre. De estas mil hectáreas, actualmente, como parque de Castillo Palomar, me parece que era media. 40 años que arreglaron ese trozo. Que hay un árbol en medio de la calle Rioja, un árbol grandísimo, que ese árbol igual tiene más de 100 años. Porque ese pertenecía a la finca, pertenecía al Castillo Palomar. Cuando nos desplazábamos al colegio, teníamos que pasar acequias, campos sembrados de diferentes, veíamos como la gente los cultivaba. Veíamos una fauna, conejos, ratones, ratas, de acequias pequeñas, grandes, cuervos. Una fauna que nos sorprendía, que ahora no la hay. Había uno que tenía una yegua, uno que tenía una yegua y se dedicaba a repartir los fajicos de verde para los conejos, para los conejos. Los repartía por barrio, eran los hierberos que les llamaban. Los hierberos que esos iban a hacer el verde al campo, hacían fajicos y luego pues repartían, pues a lo mejor a 10 centimos el fajo. Por decir, pues déjame 8 fajos, de trébol, de trébol, que entonces empleaba mucho la beza y el trébol. Bueno, bueno, pero bueno, normalmente se trabajaban con el trébol. O cuando plantaban el aloe vera, pues que las mujeres se pasaban recetas para hacer el jabón o hacer alguna que otra cosica con plantas de casa. Un poco la conexión con la tierra que se ha perdido. Ahora vamos al supermercado, está todo en cajitas, muy bien presentado. A ver, digamos que para mí el huerto es gran parte de mi vida. Desde pequeña siempre he cultivado la tierra con mi familia, con mis hermanos. Y es una parte fundamental para nosotros. Digamos que era nuestra forma de vivir. Y mi marido hacía todas las cosas en el huerto. Teníamos plantado de todo. Hace poco estuvimos haciendo junto con mi familia aquí, que ya he formado mi familia en España, para plantar un aguacatero. Y sí que está creciendo, así que esperamos y estamos cruzando los dedos para que dé frutos. Así que todavía nos faltan tres años de espera, pero con mucha paciencia y cariño, que es lo que le ponemos siempre. Él iba a sembrar judías y yo también. Sembrar judías, uno por cada punta. Un huerto comunitario podría aportar muchísimo. Sería llevarnos a esa parte que todos necesitamos. Estamos rodeados realmente de cemento en todas partes. Creo que todos necesitamos volver a nuestras raíces, conectar con la naturaleza, tocar la tierra, ver cómo florecen las semillas, cómo surge la vida. Creo que ponerle el alma, ver crecer, es una experiencia maravillosa y sé que aportaría muchísimo a la comunidad. Me han contado tantas cosas, entre unas y otros, que tengo los bolsillos llenos de conocimientos. Y aunque muchos son recuerdos, mientras iba preguntando, me he topado con algunos huertos. El huerto surgió dentro del programa del Ayuntamiento de Huertos Escolares, hace creo que alrededor de 25 años. Entonces la intención era acercar un poco a los niños, darles la oportunidad de que conocieran cuál era el origen de las hortalizas que veían en casa. Ya no solo que ellos bajen y cultiven y que hagan las tareas propias de lo que sería el cuidado de un huerto, sino que investiguen también. Que sepan qué es lo que están cultivando, que sepan las propiedades que tienen estos alimentos. Incluso relacionarlo hasta con lo que sería la literatura, con la música. Bueno, pues todos conocemos las ganas de la cebolla. La fundamental es que vean un huerto en su entorno, porque excepto los que son de pueblo, han nacido en pueblo, tienen familia en pueblos, que sí que lo ven, tienen la oportunidad, los fines de semana o en vacaciones, los demás niños en las ciudades no tienen esta oportunidad. Vienen aquí, vienen con ilusión. Lo que hablaba Salvador es que los niños que no tienen pueblo, pues el contacto con la tierra y con la naturaleza, el más cercano que es este. Entonces ellos vienen con ilusión. Parece que han ido creciendo iniciativas de huertas y la más reciente en el barrio es la creación de un huerto comunitario. Las dos patas de este huerto es, por un lado lo ecológico y por otro lado lo comunitario. Queremos recuperar todo lo que tiene que ver con un uso sostenible de la tierra. Es comunitario porque el objetivo fundamental no es que la gente realice sus productos y obtenga hortalizas de la tierra, sino que realmente se genere una red en el distrito de gente que trabaja junta y que desarrolla proyectos juntos para el barrio. Desde la concejalía se empieza a trabajar con urbanismo para encontrar un solar que no tuviera uso en un largo tiempo para poder desarrollar el proyecto. Al final lo ubicamos aquí en la calle Celanova y ha costado también un tiempo el poder dotarlo de que tenga la valla, de que tenga el agua y de que esté preparado para poder ponerlo en marcha. Ha sido posible gracias a un grupo de entidades que han estado impulsando y dotando de contenido lo que sería el huerto comunitario. Un reglamento, un proyecto que complemente lo que sería el espacio. El proceso en el grupo motor ha sido muy bonito, eso ante todo. Y ha sido un proceso en el que ha habido muchas entidades, pues ha habido, por ejemplo, gente que representaba la educación no formal, gente que está implicada en un proceso, por ejemplo, el ICI, Cruz Blanca, nosotros, servicios sociales comunitarios, del ayuntamiento. Algo muy interesante de este huerto comunitario es que la gestión se va a hacer desde la junta de distrito, a través de una comisión del huerto, donde van a poder participar los vocales de la junta, las personas que cultivan el huerto, hortelanos y hortelanas, las entidades que han impulsado este proyecto y cualquier vecino o vecina que quiera participar en este huerto comunitario. Que vengan a aprender, sobre todo aprender, y aprender no solamente a trabajar el huerto y a vivir la naturaleza de esta otra manera, sino a aprender a convivir, que yo creo que es el punto principal del que parte el huerto, la convivencia. Sí, me gustaría plantar muchas zanahorias, sandía y melones. Me da una sensación de que estoy en la naturaleza. El huerto no solo va a consistir en que la gente pueda trabajar y trabajar la tierra y obtener productos agroecológicos, sino que también lo que se pretende es que se pueda hacer un servicio para el distrito, en el que los recursos, las entidades, los colegios puedan venir, hacer uso de él y realizar actividades. Les he pedido a aquellas con las que voy charlando que escriban unas palabras para futuros hortelanos. Y cuando la gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho mejor cobijo. La gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho más. La gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho más. La gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho más. La gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho más. La gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho más. La gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho más. La gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho más. La gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho más. La gente las lea, sepa lo que se ha vivido, porque los árboles con raíces dan mucho más. Gracias por ver el video.